Conoce a Bumble, un Tinder donde las mujeres tienen la primera palabra. Esta es una historia bastante triste y particular que incluyó demandas por acoso sexual, pero también la creación de una aplicación de citas. Y todo comenzó con Whitney Wolf, una ex directiva de Tinder que formó parte de su equipo fundador y se retiró de la compañía con una denuncia hacia Justin Mateen, el director de marketing de la plataforma, por acoso laboral. Eso fue en el 2014 y después de ello Wolf hizo su propio Tinder llamado Bumble. Esta siendo también una aplicación de citas, tiene una particularidad única. Solo las mujeres pueden iniciar la conversación cuando dos personas se gustan. Y ojo, en un plazo de 24 horas. Si no lo hace, desaparecerá de la lista de chats. Según Bumble, su aplicación tiene más de 18 millones de usuarios en el mundo y al mes se registran unos 10.000 millones de deslizamientos. Ah, y si te lo preguntabas, si ambas son mujeres, las dos pueden enviar el primer mensaje en el mencionado plazo. Este y todos los capítulos de El Express en OhMyGeek.net. Chao. El Express en OhMyGeek.net. El Express en OhMyGeek.net. La Express en OhMyGeek.net.